Para nosotros como institución es una acción más de la articulación con el nivel medio, con la escuela secundaria. En este momento la escuela secundaria está en una revisión de contenidos, se están revisando las propuestas de enseñanza y nosotros estamos formando parte de esa revisión con equipos mixtos, compuestos por docentes de matemática del nivel secundario y también nuestros equipos docentes de las cuatro facultades que intervienen. Este taller que se está realizando en este momento también tiene proyecciones en diferentes lugares, ¿va a convocar a otras escuelas secundarias aparte de las que han venido o es una estrategia académica? Tiene dos encuentros, básicamente el ministerio ha seleccionado algunas escuelas, siempre las reformas en nivel medio tienen que ver con eso, con escuelas pilotos, de experiencias pilotos que avanzan primero en la propuesta de modificación y luego se incorpora el resto de las escuelas de esa orientación. En este caso no son las escuelas técnicas sino el régimen común y luego seguramente también la revisión avanzará hacia las escuelas de orientación técnicas, pero en este caso son las escuelas comunes que en realidad ya venían con un sistema de reforma, una experiencia piloto que ya tiene sus años, ya dejó de ser una experiencia piloto que era la reforma que tenía que ver con, por ejemplo, trayectos de evaluación formativa y la incorporación de la tercera materia, la incorporación de los TEA, el sistema de asistencias con después acompañamiento, bueno, había una serie de elementos que ya estaban en marcha en esa reforma, hoy están en la revisión de contenidos y también en una propuesta nueva, siempre avanza el nivel secundario en ese sentido. ¡Gracias!